Una segunda etapa en la investigación de las enfermedades relacionadas con la altura se dio a conocer en una conferencia que ofreció el equipo a cargo del tema del Instituto de Estudios de la Salud de la UNAP. Las conclusiones obtenidas en esta etapa serán puestas a disposición de los entes que las necesiten para avanzar en el mejoramiento de las políticas públicas y protocolos respecto a este tipo de dolencias. Vamos a hacer un trato con la NASA para trabajar en conjunto y con todas estas investigaciones científicamente validadas poder aportar y que la región sea el pilar para la normativa de trabajo en altura nacional. Los expertos presentes afirmaron que si bien es cierto hay algunos avances en materia de medicamentos lo más importante es mantener un estilo de vida saludable, comer sano y descansar lo suficiente cuando una persona va a subir a niveles altos sobre el nivel del mar. No ingiera alcohol, trate de no hacer ejercicio de vida lento cuando sube la primera vez. Idealmente puede tomar algún protector si ha tenido algún problema con la altura. No subir a los niños a la altura porque los niños tienen una mayor posibilidad de tener enfermedades de altura y además difícilmente darse cuenta porque los chicos no siempre lo manifiestan. El estudio pone a Tarapacá como una de las regiones con más avances en esta materia a nivel nacional y mundial. La universidad está liderando la investigación en Chile en términos de medicina de altura. Sus estudios han servido para ser aplicados en una diversidad de entidades que se relacionan con la altura y que tienen rendimientos asociados a la altura. Los científicos a cargo de las investigaciones esperan poder concretar acuerdos de cooperación con universidades de Estados Unidos, España y Perú dentro de este año. La universidad está liderando la investigación en la universidad de Estados Unidos, España y Perú dentro de este año.